Por andar en los fandangos Ni en amores ni en el juego Porque soy afortunado Las güeritas me dislocan Las morenas me han dejado Las morenas me han dejado Siempre un gran sabor de boca Ay, 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 ay Soy de todas bien querido Soy un hombre afortunado Que la vida se ha pasado Siendo esclavo de cupido Tengo ganas de placeres Y también echar un grito Pa' decir que re bonito Pa' decir que re bonito Es el amor de las mujeres Yo conozco a gente pobre Y también a gente rica Que por no saber de amores Que por no saber de amores No pueden gozar la vida Ay, 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 ay Soy de todas bien querido Soy un hombre afortunado Que la vida se ha pasado Siendo esclavo de cupido Por andar en los fandangos Me dicen el fandangelo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.